Una consulta. ¿A qué hora se va a saber más o menos quién ganó el censo? Porque si es ya a las 18 y a las 21 más o menos ya estarán los resultados. Pero como para ir sabiendo no habrá un bocadurna o algo, si me pueden informar, gracias. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Algún Remy que haga Remy? Lo sale como mierda. Se maneja este Instagram. Me puse este en un apri. Este es un montón de herentes y no sé qué mierda contestar. Buenas tardes. Hay control de la camionera pasando el Kempe y yéndose al Trompezón. Control de camionera. Fer, ¿me puede pedir un lobito por rapi pago? Que yo no sé. ¿A dónde es el norte argentino? ¿Para qué parte? ¿Si es al norte? ¿Cómo es eso? Una pregunta. ¿A dónde diseñan la Baila Batacha? Batacha.